Déjanos contarte sobre nuestro proyector 2000 Lumen VTE, dentro de su caja encontrarás manual de instrucciones, cable de poder, cable AV, control remoto Sus botones táctiles le dan un diseño muy sofisticado y su manija de agarre le proporciona gran comodidad. Cuenta con conexión Bluetooth, lectura de archivos multimedia a través de USB y duplicación de pantalla a través de Screen Mirroring. Con un tamaño de proyección de hasta 160 pulgadas que te permite una imagen de excelente calidad. Arma tu cine en casa y saca el provecho a tus días con VTE.